¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con las misiones de Omnispadgeting Bueno gente, oídense cómo conseguir los Omnichips en Pueblo Pesquero Así que vamos para allá, se los muestro Y bueno gente, como les dije para encontrar justamente tenemos que caer justamente acá en Pueblo Pesquero en este lugar vamos a encontrar los 3 Omnichips como les dije Así que vamos para allá Vamos cayendo más rápido a ver si podemos llegar Acá se va a hacer un bardo acá de gente la verdad me van a querer matar pero igual voy a intentar conseguir antes que me maten Bien, ahora apenas lleguemos casi llegando a casi los Bien, supuestamente acá ahí está, ya me pareció la primer Omnichip y está justamente en esta ubicación Bien, ya tenemos el primero Ahora vamos por el segundo Supuestamente el segundo debe estar en el otro lado de acá del Pueblo Pesquero a ver, vamos al otro extremo A ver, tiene que aparecerme por acá a ver Bien, acá por acá justamente está el segundo Omnichip como les dije en este lugar de la isla Bien, ahora nos falta el último que debe estar por acá a ver, debe estar cerca acá de la gazonera o a ver No está tan lejos, debe estar cerca a ver Uh, ahí ya empezaron a molestar Que no me vean, no, no Casi me matan Bueno, el tercer Omnichip lo vamos a encontrar justamente acá, cerca de la playa justamente en este lugar Estaba un poco difícil de encontrar pero lo encontramos, justamente acá estaba el tercer Omnichip Y bueno gente Ahí completaríamos la misión Espero que les haya gustado el video Suscribirse, dale, comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias, chau Bueno